Y el otro día haciendo el canelo Buenas señoras y señores aquí está vuestro olor un día más una oportunidad más para romperos las piernas ¡Vamos! Bueno Zagalas Zagales aquí está la burra en modo pues una noche en un hotel en el cortijo pero este ya, este cortijo sí que no me hace falta llevarme el saco de dormir y tal entonces aquí llevo solo ropa para cambiarme, las herramientas y eso, y bueno aquí he modificado la botellita esta, le he hecho un agujero al tapón, le he pasado el tubo que tenía para la bolsa de agua y voy aquí dando sorbitos y bueno pues esto es simplemente para pasar una noche en la que no tienes que buscar ningún cortijo algo así extraño y pues nada con esto nos vamos y bueno yo llevo aquí en la mochila comida y eso y llevo alguna cosa más como cepillo de dientes y tal y bueno no me hace falta más porque simplemente es llevar las cosas que te van a hacer falta en el camino y ya está porque puedes encontrar cada dos por tres supermercados en el caso de que te falte algo de comida y pues ya el alojamiento está ahí ya con todas las cosas preparadas y no no hace falta llevarse ninguna otra cosa como saco de dormir o lo que sea y pues nada con eso vamos por aquí vamos subiendo el puerto La Hapuzda que está aquí un puerticico muy suave y vamos para allá la Hapuzda No, Zabalas, Zabales acabo de pasar aquí a la Esparra que me he parado ahí un momento a comer y tal y el tema es que bueno como ya sabéis pues voy dando siempre la nota y tal el tema es que pues como ya sabéis vosotros a mí me gusta reciclar las cosas y tal entonces ayer cociné unos espaguetis y pues me quedaba a la mitad esta mañana y me los he echado en una en una bolsa de de estas en las que vienen los cereales y tal entonces estaba ahí comiéndome los espaguetis en la bolsa y como no llevo siquiera tenedor que llevo una cuchara pues me los estaba comiendo con el rabo de la cuchara imagínense imagínense el espectáculo aquí el tío que viene con la manga corta que por aquí ya va haciendo rasca comiéndose los espaguetis en una bolsa con el rabo de la cuchara pues estaban ahí los 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 estaban flipando chaval que barbaridad o sea no no había ninguno que 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 se quedara flipado madre mía que barbaridad vamos para allá vamos a girar la ducha se ve algo prácticamente a las 5 de la tarde ya fue fresco fresquito vamos para allá ¡Alebro!